¿Cuál es la vía clínica de la hipertensión arterial? Es un esquema muy bonito, práctico, puntual, que los puede marear al inicio, pero si lo ven, punto por punto está todo lo que hemos hablado. ¿Y cómo hacerlo? Como una guía, nada más. Primero que se menciona, obviamente medir la presión arterial adecuadamente con estos ocho puntos, con dispositivos automáticos que sean, que han sido calibrados, etcétera, que no estén fallando. El calco de esto, que también lo pueden leer, ¿no? El paciente no debe estar hablando, debe estar apoyado el brazo, relajado, el brazalete no debe usarse con ropa ajustada, un brazalete de tamaño adecuado, ¿no? Con la justa que hay que apretar ahí las cosas. Perdón, para apretar el brazalete para que no se salga, los pies bien apoyados, no cruzar las piernas, algo que no sé si lo toman en cuenta o no, tener la vejía vacía. Pasó, ¿no? La guardia que tuve, creo, el 21, el lunes, este lunes, pero no, la enfermera me dice, doctor, la paciente está con 180 de presión, ¿no hacemos algo? Ya le he dado, este, su pastilla, creo que le tocaba lo saltán, pero voy a hablar con la paciente y efectivamente tenía 170, pero lo que quería hacer era orinar, pero nadie le bajaba siquiera la baranda para que ella pueda bajarse a orinar, la chata estaba al costado. Pues le dije, se la bajé, la señora empezó, bajó sola, me fui a un costado, le vuelvo a medir la presión, los 5 minutos están en 150, ¿no? La presión arterial, en menos de 2 o 3 minutos. Todo ese estrés en general, cualquier estrés, puede elevar la presión arterial en ese momento. Entonces, si yo le doy, peor, ¿no? Le digo a la enfermera, ya, dale captopril, dale los saltán, dale todos los medicamentos para elevar la presión y lo único que tenía que hacer era que la paciente orine. Que no esté encorvado, tiene que estar un paciente recta también. Y esto es algo que no está escrito en la guía, pero yo lo pongo acá de todas maneras, que está en otras guías también. Que se debe medir la presión, al menos si yo recién conozco a ese paciente y no está en la historia detallado, en ambos brazos. No todos los pacientes tienen la misma presión en ambos brazos y debe tomarse siempre la presión mayor. Si en un brazo tengo 150, el otro 140 que vale es el que está en 150, sea cualquiera de los 12, izquierdo o derecho. Esto no tiene nada que ver con... No tiene nada que ver con que un paciente sea zurdo o diestro, que el corazón esté a la izquierda, no tiene nada que ver. El punto es la calculadora de riesgo cardiovascular. Que se puede usar con este código QR o se puede usar el link en la web. Entonces lo que aparece es esto, y acá pueden escoger el país, acá está Perú, porque antes se decía, ¿no? Las calculadoras de Estados Unidos y Europa no las podemos usar porque no están validados en Perú. Ya acá lo tienen. Cliquean en Perú y les va a salir esto, ¿no? Y ustedes tienen que marcar de acuerdo al paciente tenga o no tenga tal o cual parámetro. La mayoría de pacientes no tienen, marcan no, si tiene infarto o ha tenido infarto de miocardio, ha tenido ACV o ha tenido enfermedad arterial periférica. Si no lo marco acá, sí, marco acá. Igual para enfermedad adrenal crónica, igual para diabetes, ¿no? Le va a ir saliendo cada uno por uno. Si yo marco sí en cualquiera de estas, sea que haya tenido enfermedad cardiovascular, sea que tenga enfermedad adrenal crónica, sea que tenga diabetes, inmediatamente me va a salir esto que el paciente se cataloga como alto riesgo. En la cual ya tengo estos objetivos, ¿no? Llegar a menos de 130, inclusive usar estatinas de moderada intensidad, controles lo que ya hablábamos, ¿no? Una vez al mes y no está controlado, cada tres meses y ya está controlado. Si yo cliqueo no en cada una de estas, me va a salir esta ventana. Si yo conozco los valores de colesterol total, marco acá. Pero si no los conozco, también me permite seguir. Para eso sí, deben hacer, este, tener el peso que ustedes lo tienen y la altura del paciente también, ¿no? Esto lo he hecho con mis valores, 45 años, bueno, ya tengo 46, 70 kilos, 178 y una presión de 130. Entonces no fumo y también hago el ejercicio con otro paciente de 40 años con colesterol en 200 y una presión diastólica en 120. En el caso, conozca el colesterol total, lo pueden poner allí, ¿no? Si yo marco acá, ¿no? Entonces, si yo tengo una presión de 130 con peso y un MC 22, me sale un riesgo cardiovascular bajo por tener 45 años, ¿no? De 2%. En ese momento, ojo, ¿no? Porque después puede variar el peso, puede variar la presión arterial, etc. Pero miren, si la presión sube a 160, sube la, el riesgo cardiovascular. Y miren, si el colesterol baja a 180, no hay mucho impacto. No, que 200 no es muy elevado, ¿no? Pues depende del HDL, depende del LDL. Acá usan colesterol total. El ejercicio que quería hacer era este, ¿no? Si yo marío 180 con el estrés total y 300, no sube mucho, ¿no? Más impacto tiene la presión arterial. Igual hay que controlar los lípidos, ¿no? Pero más impacto tiene no controlar la presión arterial en el riesgo cardiovascular. Entonces, el punto C es las metas y los medicamentos que debo dar en los pacientes. Todos los hipertensos, pacientes, resumen de lo que ya hablamos antes, ¿no? Pero acá ya le ponen el uso de estatinas. Independientemente del paciente tenga o no diagnosticó la epidemia, ¿no? Y esto es una guía de manejo, ¿no? Cuando un paciente le diagnostican hipertensión arterial, pueden iniciar una combinación. Un ARA2 con un cáncer antagonista. Si no controlan un mes, pueden aumentar la dosis al doble en una sola pastilla. Esto es lo ideal. Pero si no tienen estos medicamentos, pueden usar el ARA2 por un lado y otro ARA2 o en Alapril por otro lado. De todas maneras, acá se le encarga el manejo no farmacológico, hacer actividad física, evitar alcohol, mantener un IMS bajo, saludación saludable. Si no controla con el misartanio en la lipinosis alta a ósea máxima, se puede agregar una tiazida que, los que están estudiados en las investigaciones, no es hidroclorotiazida, sino es clortalidona. No es igual que una hidroclorotiazida. Si no se puede controlar, se sube a una tableta entera y dice, ojo, esto es atención primaria. No es nivel 3 de atención, no es médico superarchi especialista en corazón izquierdo. Es cualquier profesional de la salud. Y ya, si no controlo con 3 medicamentos, ahí derivo a otro nivel de atención. También evitar alimentos con sodio. Ojo, el sodio no solamente está en la sal. Y también hay sal escondida, ¿no? El pan tiene bastante, tiene sal, ¿no? Mucha gente no sabe, además de azúcar. Las galletas también tienen sal. Aún así sean de vainilla. También algo que me dicen los pacientes, los panes integrales, las galletas integrales también tienen sodio, también tienen harina. Entonces, lo único que ayuda en la fibra esa a tener una digestión más lenta, pero las calorías son las mismas. No fumar tan bien. La mayoría de pacientes, no sé si en la clínica habrá más gente, pero en el hospital poca gente fuma. Y estos son los controles, ¿no? Todos los pacientes, alto riesgo, mucho más seguido, el control. Asegurar la medicación por 3 meses y la vacunación. Claro que no se tome en cuenta, muy aparte de la vacuna del COVID, para esta época debe indicarse vacunación contra neumococo y contra influenza. O que, como ya vieron, la mayoría de pacientes hipertensos son adultos mayores. Gracias.